Mi pensamiento Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado la fuerza Me has dado amor Señor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú eres el rey de reyes Principio y fin Señor La mañana pienso en ti Señor A mediodía pienso en ti Señor Y por la noche pienso en ti Señor Mis alabanzas son de ti Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado la fuerza Me has dado amor Señor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú eres el rey de reyes Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado el existir porque tú eres el rey de reyes, principio y fin, porque tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.